¿Estás cansado de poner una película que crees que es buena y a la media hora darte cuenta que estás más aburrido que Edward Norton en Fight Club antes de conocerlo a Tyler Durden? ¿Querés un video que te recomiende esas películas que tanto estás buscando? ¡Qué pregunta, chavos! Bueno, ahora quédate hasta el final porque en este video te vamos a recomendar 8 películas del cine argentino que sin lugar a dudas tenés que ver. Empecemos. Hay un momento, un cambio. Los médicos le dicen a Laura. Es como si el mundo se detuviera. El Aura. Dirigida por Fabián Bielinski, con Ricardo Darín dándole vida a Esteban, el protagonista, y con actuaciones de Dolores Fonsi, Alejandro Aguada, Pablo Cedrón, entre otros. El Aura se basa en cómo este raro taxidermista que sufre de epilepsia se va al sur con su compañero de trabajo para casar y desconectarse un poco de todo, olvidarse por un rato de cosas como, por ejemplo, que su mujer lo dejó. ¿Mariana? Sí, voy a ir. Lo pensé un poco mejor y me decidí. Un cambio de aire me haría bien. Esteban tiene una mente brillante, prodigiosa y siempre se imaginó el robo perfecto. Siempre quiso vivir esa experiencia y llenarse de dinero de golpe, pero nunca se animó a hacer nada. Se puede hacer prolijo. Se puede hacer bien. Es tan fácil porque aún nos están robando todo el tiempo. Nos están robando todo el tiempo, pero mal. En el sur, en lo que parecía ser un viaje tranquilo, van a pasar cosas. Es una película bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de Darín. Está bueno verlo en ese rol. Además me parece excelente toda la atmósfera en la que te mete el film. Un ambiente sombrío, extraño, misterioso. Poco diálogo, muy buena fotografía y muy buenas actuaciones. La recomendamos. Crónica de una fuga. Acá nos metemos de lleno en una de las épocas más polémicas y dolorosas para el país. Estamos hablando de la última dictadura militar de Argentina, que fue de 1976 a 1983. La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción. La película se basa en el secuestro de un arquero de fútbol del club Almagro, para ser más precisos. Lo que no hay es sentido de equipo, profe. Ese es el problema. Debido a que sospechaban que era un subversivo. Rodrigo de la Serna lo interpreta. Nosotros vamos a hablar y vos me tenés que decir todo lo que sabés ahora, que es mejor. Porque cuanto más tardás en hablar, es peor. Lo llevan a la mansión Ceré, un conocido centro clandestino de detención, y lo hacen pedazos. Claudio Tamburrini se llama el arquero y la película se basó en un libro que él escribió. El director, como los actores, han hecho no solo una excelente película, sino que han respetado realmente la verdad histórica. El elenco es fenomenal. Además de Rodrigo, actúan Pablo Charri, Nazareno Casero, Diego Alonso, entre otros. Historias mínimas. Esta película es realmente exquisita. Es bastante diferente. Carece de clímax. Por eso la vamos disfrutando en todo su proceso. Se basa en tres historias completamente mínimas, pasajeras, intrascendentes, pero que a su vez le van a dar vida a este peliculón. Estas historias tienen un punto en común. Puerto San Julián, una pequeña ciudad del sur de Argentina que puedo decir orgullosamente que conozco. ¿Qué me importa? Tenemos a Don Justo, un señor mayor, solitario, un poco limitado por su hijo quien no lo deja hacer nada. ¿Qué tal, Don Justo? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿No merecito? Y bueno, ya que está. La cuestión es que el señor se entera que su perro, Malacara, a quien perdió hace varios años, está en Puerto San Julián, a 300 kilómetros de la ciudad de Fitzroy, donde vive. Ahí quedó Paso González, el de Careta. Y me dijo que estaba en Malacara, en San Julián. Papá, ya le dije que ese perro ni siquiera debe ser en Malacara. Otra historia es la de Roberto, un vendedor de esos pesados que tienen cara de piedra y de tanta insistencia le venden hielo hasta un esquimal. Este libro, García, este libro me cambió la vida. Porque hoy la venta, hoy la venta es ciencia. ¿Se da cuenta? Él se separó hace un tiempo, pero en Puerto San Julián vive una clienta de la cual está profundamente enamorado. En uno de sus viajes a esa ciudad se propone avanzar con esta chica y dejar de lado sus miedos. ¿Es joven, ¿el vida? Sí, es joven, pobre. Yo la seguí visitando, ¿ví? Como está sola, qué sé yo. Tiene una mercería ahí en la calle principal, ahí en San Julián. Y la tercera es la de María, que es una joven madre que fue seleccionada para participar en un programa de preguntas y respuestas en Puerto San Julián, muy lejos de donde vive también. En la televisión está el programa. ¿Y te han nombrado? Sí, ha dicho el nombre del pueblo y el tuyo. María Flores. El premio que la seduce, a pesar de no tener electricidad en su casa, es una multiprocesadora. ¿Y cuál es el premio? Una multiprocesadora. Yo sé lo que es eso. Es un aparato que hace de todo. El robo del siglo. Uno de los robos más impactantes e increíbles de la historia criminal argentina. El robo al Banco Río. ¿Cómo se llega a que el Banco Río pueda ser robado? Alguien se crió en la zona y conoce el aliviador pluvial. Se retrató en esta película de suspenso y comedia del año 2020, dirigida por Ariel Winograd. Si fueras otro tipo te diría que estás mal de la cabeza y que sos un pelotudo. Vos estás mal de la cabeza, pero un pelotudo no sos. Y con actuaciones de Guillermo Franchella, Pablo Rago, Diego Peretti, Mariano Argento, Rafael Ferro, Luis Luque. En fin, tremendo elenco. Yo en este momento no tengo un peso, pero si te puedo ayudar, contá conmigo. Si te ocurre alguien. Eh, Jarnalito. Mario. ¿Cómo va? Para hablar mínimamente del robo real fue el 13 de enero de 2006 en Buenos Aires. Lo hicieron seis personas con armas de juguete y, bueno, no vamos a encontrar mucho más. Lo importante es el mensaje que estaba escrito dentro del banco. En Barrio de Ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Tenés que ver esta película. A partir de ahora nos tenemos que cambiar los nombres. ¿Cómo cambiar? Claro, nadie tiene que saber que estamos acá. Pará, pará, pará. ¿Ustedes quieren decir que nos vamos a llamar de otra manera? Kamchatka. Una de las películas menos conocidas del señor Ricardo Darín. Acá la trama se basa en el punto de vista de un niño, quien ve cómo sus padres escapan junto a él y su hermanito constantemente de la persecución del gobierno militar. Ma, ¿a dónde vamos? A la casa de unos amigos. ¿Para eso me sacaste de un colegio? El padre, interpretado por Ricardo, es un abogado y la madre, interpretada por la gran Cecilia Roth, es científica. Héctor Alterio le da vida al abuelo, Tomás Fonsi y a Lucas, un protegido de la familia, y él, a quien sus padres le obligan a cambiarse el nombre para proteger su identidad, es interpretado por Matías del Pozo. El director de esta gran película es Marcelo Piñeiro. Es un film sensible, obviamente porque vemos todo desde la inocencia de un niño. ¿Qué pasó con Roberto? Se lo llevaron, ¿no? O lo sacaron. A eso están los abogados. A los abogados también se lo llevan. Es una tragedia bastante camuflada, que no nos da un mensaje explícito, pero nos da a entender muchas cosas. La recomendamos. Moebius. Esta es una película muy especial. Moebius fue realizada por la Universidad del Cine de Buenos Aires y el resultado fue increíble. Con geniales actuaciones de Roberto Carnaghi y Guillermo Angelelli, esta película de ciencia ficción se basa en la premisa de un tren subterráneo de la ciudad de Buenos Aires que se perdió. Se perdió como por arte de magia y no aparece, solo lo pueden escuchar de vez en cuando. Saqué el último coche hace rato, acá no me queda nada, ¿eh? ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Cómo que no va a tener más trenes? Tiene que tener uno más, por lo menos. Es ahí cuando el director de los subtes de la ciudad lo llama a Daniel Pratt, un joven topólogo para que resuelva el dilema. Soy topólogo, matemático. ¿Para qué sirve eso? Es una rama de las matemáticas que investiga las superficies y las convierte en fórmulas. Es buenísima en todos los sentidos. Su dirección poco convencional, retorcida, la iluminación, su trama. La música también es fantástica. Es atrapante y dinámica con una historia simple pero que llega a niveles muy profundos. Tiempo de revancha. Dirigida por el grandísimo Adolfo Aristarain y con un excelente papel protagónico de Federico Luppi, se basa en la historia de Pedro Bengoa. ¿Le gusta su trabajo, Bengoa? No es malo. ¿Peligroso? No sé si se lo sabe hacer. ¿Cómo se metió en esto? No quería ser peón toda la vida. Un ex sindicalista bastante conflictivo que ocultó y borró ese pasado para poder ingresar a una multinacional a trabajar en las minas de cobre del sur de Argentina. Te borro aquel pasado. Te lo cambian un poco nada más. Para la Turzaco fui un santo. Nada de sindicato, ni huelgas, nada de nada. Poco tiempo le va a durar su estabilidad ya que con un viejo compañero, interpretado por Ulises Dumont, van a tener una idea para robarla en la empresa a lo grande. Definitivamente este intenso policial es una de las mejores películas del cine argentino. Tenés que verla y después contarnos qué te pareció. Juan Moreira Esta es una mega icónica película de cine nacional, pero probablemente bastante desconocida para las personas que tienen menos de 30 años, debido a que es del año 1973. ¿Y esto qué? ¿El recibo que le firmaste a Sardetti? ¿Cuándo te pagó? Si yo no sé firmar, señor. ¿Esto qué es entonces? No sé, le digo, no me han pagado. Dirigida por Leonardo Fabio, director aclamado por este canal. En este western argentino, por llamarlo de alguna manera, se relata la historia de Juan Moreira, un gaucho trabajador y al parecer honesto, que debido a las injusticias y el maltrato que sufre, se cansa y se revela para convertirse en una de las personas más perseguidas por la policía en ese entonces. Hasta ahora mis manos solo sirvieron para rear ganado o ajeno y para no aguantar el manoseo de ningún hijo de puta. La música es tremenda. Su final es legendario. Toda la película tiene esa mística gauchesca tan particular y llamativa. El protagonista, interpretado por Rodolfo Beban, es una especie de superhéroe argentino con un aura mitológica. En fin, es una película tremenda que te súper recomendamos ver. Gracias, Fabio, por tanto. Esas 8 películas argentinas te van a gustar mucho sin lugar a dudas. Si no te gustan, hacelos saber en los comentarios. La verdad, las cosas como son. Y si te gustan también. Queremos conocer tu opinión y también tus recomendaciones. Ah, otra cosa. Y la cosa no termina acá. A esta altura, si no estás suscripto al canal, ya es una falta de respeto. Sí, sí, hijo. Yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si no me querés escuchar, quizás a Marlon Brando le hagas caso. Hasta la próxima.